Vamos a hablar de las revistas un poco, pero yo necesito hablar un poquito, primero, de fútbol, de algo específico de fútbol, del casamiento del negro. Sí. ¡Ah! ¡Cómo me gusta el casamiento de Tevez, chicos! ¡Me vuelvo loca! Yo, si me invito, le voy a decir que ocupe mi lugar, porque no me va a irme a dar igual. Porque, anda, Beto, ¿sabes qué lindo ver todos esos cuerpos bailando sudorosos, con esas chicas divinas, con culos en pompa, que lograron casarlos? Y ellos, que cuando, a ellos, a las primeras tres copas, se quedan en calzoncillos fetejados. Y te lo ponen en la cara para que lo vuelas. ¡Olé! ¿Por qué me imagino? Se lo pasa bien en la bola y dice, ¡ah! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! Y vos oliendo el calzoncillo de Tevez, agarrada así. Ahí sí que vuelve el descontrol. Hablemos de este casamiento. ¿Quieren que se los lea o vos me querés contar algo antes? Sí, sí, pero no es que quiera contar algo, sino que ya va a ser un Tevez que por ahí da el... no sé cómo se dice sí en chino. Chiquiero, pero por ahí... Chiquiero, será. No, chiquiero. Chiquiero. Va a decir chiquiero porque todo viene de la mano, pero ya la decisión está tomada. Después, si querés, ampliamos ese tema. La verdad que me puse ansioso por saber qué va a pasar en la casa boliche. Carlos Tevez dará el chiquiero. Junto a su mujer, Vanessa Mansilla, con quien está en pareja hace casi 20 años y tienen tres hijos. Falta uno. Las dos, nenas de pachorra, ¿y quién más? Y se coló otro. ¿Qué es el otro? ¿Cuál es el tercer hijo de...? Perfecto. Yo creo que... a ver... ¿De quién es ese neñito? No, no, es de él, es de él y de la señora. ¿Ustedes se acuerdan cuando él salía con otra gente y la chica esta lo esperó? Qué bien la botinera que espera, porque esta no es una botinera. Hay una... yo cuando estaba... ¿Cómo se llamaba? Mauro... Ay, no... Camoranesi. La mujer de Camora, que iba al colegio, siempre nos charlábamos con Karina. Y Karina me decía... Yo no acompañaba mi marido a Milán, tú tienes cuatro hijos divinos. Y me dice, pero yo no soy botinera negra, yo no pertenezco en mi marido, que toda la vida, digamos, con mi familia, siempre estuvimos con él. O sea, hay una gran diferencia entre la botinera y la mujer que está por amor... O sea, por amor también puede estar la botinera. La mujer que banca la parada y se va con él a donde sea y que dedica su vida a ese hombre. Exacto. Que es lo que hacen Karina Camoranesi, o lo que ha hecho... No, las mujeres de los grandes... Bueno, la boba de Guandanara también hace eso. Sí, hay unas que serían como del team... Pero ella es más botinera. El team botinera, pero ella lo hace. Una cosa es el team Claudia Villafanie, totalmente. Y otra cosa es el team Wanda y Amigo. Igual el team Claudia Villafanie no se la bancan, nunca se la bancaron a la mamá de Charlotte Canigia. Claro, porque es una mujer que no tiene bajo perfil... Porque fue la primera botinera. Claro, no se las bancan. Fue la primera botinera. Que era otro... Tampoco que se los levantaban por redes. No, nace el amor entre Claudio y Mariana cuando Claudio logra su transferencia de River al Verona de Italia... Ahí se le subió la locura de la coña. No, Claudio dice... También la había conocido en un boliche medio catuno, ¿o no? No, pero es lo que yo estaba diciendo. No, pero es lo que yo estaba diciendo. No, no, eh... Ya, chicos. Todos podríamos estar diciendo. En un boliche de gato, listo. Claudio le dice a Pedrito Troglio, mañana viajamos, vamos hoy a festejar, y si hacemos un muñeco hoy... Y mañana vamos a ir... Y van a un boliche de música moderna... Moderna. Y ahí Claudio conoce a Mariana Anani. En un boliche de gato, como cuando decís... Como las chicas nos preguntaban el otro día en un mensaje. ¿Cómo se conocen las chicas con los muchachos? Hay boliches, que ya saben los muchachos que van ahí, porque están estas chicas. Entonces, no es que es un boliche de gatos. Es un boliche de chicas que saben que van a conocer... Que van a muchachos. A muchachos... No es ser gato. O sea, que el gato tendría que cobrar. Pero es una forma vedada de ser gato. Pero... Es una forma que ya está establecida, y no le podés decir gato, porque después se casan. Y a esos boliches... Pero es una forma parecida. A esos boliches van después todos para ver, porque saben que están los... Es un éxito... Hay fotógrafos... En Montevideo también pasa lo mismo. Claro, se merecen unos con otros. Se merecen unos a los otros. Pero esa chica, yo recuerdo que él la había abandonado en un momento. Para estar con otras. Sí, tuvo... Para ir a... Tuvo dos parejas estables, Carlitos. Contanos. No, bueno, pero... ¿No le gusta? ¿Cómo no le gusta el fútbol? Porque me gusta tanto que Carlitos... No, pero no, digo, no estoy descubriendo nada. Carlitos tuvo dos parejas, dos impas muy conocidos. Cuando fue la pareja de Natalia Fassi. Natalia Fassi. ¿La que se casó ahora es Natalia Fassi? Claro. Y cuando... Natalia Fassi se casó bien, ¿eh? Y también... Sí. Me cayó. Y cuando fue la pareja de Brenda Snicker. Me voy a volver a la vez. Y él siempre... Claro, pero él... Él siempre... Como dijo la bestia, siempre con su mujer. Claro que le dijo Claudia a Susana un día en la entrevista. Muchas cosas dicen de Diego, pero siempre aterriza el avión en el mismo aeropuerto. Ah. Un día... Un día se... Un día no aterrizó más. Un día se le rompió nada. Claro que alguien no habla mal de la mujer eso. A mí me gusta la mujer que... Espera, que espera, que deja, que el otro haga lo que quiera. Bueno, hay estilo. Yo no puedo hablar, digamos, yo no lo podría hacer en mi vida. O sea, pero a mí una mujer que por amor banca y espera me parece muy respetable cuando tiene hijos, cuando tiene... O sea, no te digo la boludez de que te metan los cuernos, que te boludeen, que te humillen públicamente, que el tipo te maltrate, porque es un maltrato, una humillación pública, y que después vuelva con vos como si nada. Eso me parece una mierda porque sos como una arrastrada. Pero la mina que banca al marido, que banca... Escúchame, son nuestros... ¿Cómo es? Nuestros guerreros. ¿Cómo te podría decir? Nuestros, este... ¿Cómo se llamaban los de Roma? Los... Los gladiadores. Son los gladiadores modernos. Las minas mueren. Se los tiran encima para cojérselos. Tienen guita. Son lindos. Cogen bien. O sea, ¿qué más querés? Entonces, la verdad que es lógico que los tipos... No digo que sea lógico que te caguen, pero a mí me gustan. Amor también es volver de asnicar, ¿eh? Basta que... Sí. Eso también es amor, ¿eh? Para agarrar el bolsito... Pero tal vez... ¿Vos te viste, gorda? Y decirte como... Yo volví a asnic. ¿Yo sabía dónde vivía? En asnicar. En los Alpes. Sí, pero... En los Alpes de asnicar. Igual es verdad que mutuamente asnicar y... Y debes tampoco era que iban a durar tanto, ¿no? Son como distintos. Claro. No importa si iban a durar o no. Cuéntame, la tenés adentro de más. Después, bueno... Disfrutás de algo, tanto para asnicar como para él, de algo distinto. Carlos Tevez le pidió matrimonio a Vanessa Mancilla de la manera más romántica. Están juntos hace 19 años y tienen tres hijos. Florencia Pachorra, de 9. Cati Pachorra, de 6. Y el Lito. El Lito Pachorrita. El Lito Pachorrita. Los Pachorrras. Pero no por eso. Volviendo de asnicar, Tevez, sí. Esta pausa... Ahí está, ¿eh? Ah... ¿Qué volviendo de asnicar? Es una película, Volviendo de asnicar. Es una... Es una... Sí, volv... Entonces, volvía al pueblo. Se veía todo, claro. Claro. Pero no por ello el apache evitó la formalidad de pedir la mano. Qué lindo. Finalmente, Daral sí quiero junto a su mujer, de hace 20 años y con tres hijos. El casamiento será el 22 de diciembre y la celebración durará... Cuatro días. Ah... A lo negro. La primera parte se va a desarrollar en Buenos Aires. Y la otra... No me de julio por si cortas. La otra en Carmelo, en Uruguay. Te cuento con vos el cronograma de la FED. El negro oro va. El negro oro va. Sí. El negro oro roba. Se la va a perder si vive ahí. Sortean el negro oro. Dale. Dame gas. No me dejan a día. Sortean, claro. Sortean el negro oro. La fiesta la mamá. El negro oro. Puede ser posible. Según publicó el Diario Popular, todo comenzará el 22 de diciembre a las 9 y media de la mañana. En el registro... A las 7 hay que estar arreglándose. En el registro civil de San Isidro. Una vez terminada la ceremonia, el barco cachola... Los esperará en el puerto... El barco cacholero. El negro cacholero, ¿eh? El barco cacholero. El barco cacholero. El barco cacholero me rendía el agua. Como el negro cacholero, lo que me gusta. Los esperará en el puerto de Tigre. Para trasladarlos al exclusivo hotel de Carmelo, donde va a almuerzo, cena y puntas. Eso lo digo yo. El 23 pasarán a buscarlos por el hotel. Esto es todo el día, Dura. O sea, el casamiento cachola. No me van a postrear. No me van a tener que subir a un parámetro. El negro y sudado. El negro y sudado. El negro y sudado. Es casamiento. A los amigos del campo. El nene. ¿Se te durmió el nene, no ves? Custodio durmiéndolo. Al segundo día se me durmió el nene. Dormido, dormido. Si yo lo llevo así, déjame que no se despierte. Y te lo pones al hombro, a te ves. Se lo han llevado al club del campo. Ah, mirá. Escuchá, negro cacholero. Qué lindo. Negro cacholero le rendía el agua. Me encanta este tema. Esto es para bailarlo en el casamiento de TV. A las 18.30 será la ceremonia religiosa. O sea que potrean, potrean, potrean. Lo pasan a buscar por el hotel. Estamos despiertos de las 5 de la mañana. A las 18.30, ceremonia religiosa. Pero no sé dónde. A las 20 serán llevados al club de campo El Faro, donde se hará la gran fiesta. En tanto, el 24, a las 21, habrá una lujosa cena para recibir la Navidad en el hotel. ¿Qué hotel? Y el 25 disfrutarán de la pileta para luego regresar a Buenos Aires. Por eso, tampoco es que... ¡Qué fiesta de negro, chico! Podés caer en cualquier momento. Pero ahí, papá Noel, ¿dónde pasa? No, papá Noel no pasa. Los chicos están dormidos. Está muy bien lo que hicieron. Porque empiezan antes y cuando el 24 ya todo el mundo se va, nadie va a ir a... Saquen a bailar, distrados, borrachos, o sea, solo con los chicos... Igual, se casan, no dicen en Buenos Aires, en Buenos Aires... No se vuelve, claro. En Buenos Aires se casa un día, se casa en el registro civil de Tigre, era... Y después se va la... de San Isidro, después se va la mierda. Se casa en Uruguay. No, sí, se casa en Uruguay. Se casa en Buenos Aires y todas las fiestas en Uruguay. Buenísimo. Después de 20 años, qué lindo que festejar el amor. Recuerda a la misma persona, ¿no? El casamiento de Diego en el Luna Park. La fiesta fue en el Luna Park. Y fue maravilloso. Está más al aire libre. Sí, está más a tirarse palito en la pileta. ¡Qué lindo!